hola muy buenas a todos bienvenidos de nuevo a mi canal soy de king of lcv y esto es assassin creed origins y estamos aquí en nitra en nitria en el último capítulo lo grabamos aquí se os acordáis que acabamos aquí y vamos a seguir una de las misiones que surgió que es cuando cae la noche vale nefertari está demasiado ocupada encargándose de la mina de natrón así que valle se asegurará de que algunos de los rebeldes que se han refugiado cerca reciben un tratamiento adecuado su fía se ofrece a tomar el relevo de nefertari siempre y cuando valle club proteja de los incesantes peligros que supone atravesar el desierto de noche vale tenemos como recompensa una montura y 3000 de xp eso está muy bien así que la cosa está en que tenemos que ir pero por la noche entonces se encuentra cerca de la entrada del norte de natrón vale eso está a ver por allí pero lo que pasa que habrá que ir de noche así que contaros que haciendo una de las misiones del chaval este de herrera pues hemos conseguido este este pedazo escudo que envenena envenena al protegerse igual que la espada que tenemos pues éste también o sea que está ahora que está chulo 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 así que vamos a ver para esta zona habrá que meditar un poquillo primero así que venga vamos a vamos a dormir a ver donde 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 dormimos aquí mismo aquí habla de este banco vamos a meditar un poco a la noche que la noche bien 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 ahí estaba la luna vale pues ya de noche a ver pues venga vamos a reunirnos para allá a reunirnos con su fía o su fía que un menudo nombre también tiene la pobrecita a ver aquí está hola qué pasa contigo no 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 se aclara mucho eh no dice no dice mucho pues no no ha dicho mucho ahora 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 veo que nefertari ha enviado refuerzos se llama bayek es un buen amigo de nefertari le he pedido que venga y ha tenido el detalle de aceptar todos se lo debemos dicen que tienes problemas le debo un favor a nefertari si es como dices sígueme bien de cerca tenemos un gran viaje por delante vale el camino hasta aquí estaba despejado pero puede que no siga así vamos vamos la voz de de su fía es es la voz que ponen a emmy farra fowler de la serie de vivas yuris y no sé si la conocéis pues es la misma la novia de sheldon cooper a ver en cuanto la he oído digo esa esa voz me suena parece incómodo nam root porque tanta duda no me gusta desviarme del plan esta tierra está plagada de peligros bandidos soldados fieras por eso salimos por la noche para ahorrarnos problemas donde está tu campamento en un fuerte abandonado al oeste nuestro punto de retirada retirada de que del ataque a la un campamento cercano había más soldados de los previstos y perdimos muchos hombres cuántos heridos bastantes por eso es tan importante estar cerca de la mina las sanadoras hacen milagros es una suerte que nefertari permita estos acuerdos su corazón es puro y se juega el cuello a fin de cuentas la mina es del régimen en cuanto crucemos el puente estaremos fuera de peligro para puente es un puente como natural ¿veis? que chulo si, si, si ya estamos cuando entremos necesito que eches una mano a los heridos mientras sucia prepara el natrón rezo porque no haya más bajas venga hay que echar una mano a los heridos hay un tesoro espérate vamos a echar un vistazo hay un tesorete aquí y podemos sacarle tranquilamente vale, muy bien, muy bien vale espérate un momento voy a sacar el tesoro así vale, vale y vale, vale espérate un momento para facilitar el trabajo de sucia vale espérate ¿dónde está este hombre? ah, está por aquí un momento llévalos junto a los hornos de atrás enseguida, enseguida espérate un momento no me sacas ansia viva que ya para el ansia viva soy yo que ya me llevo todo lo que hay por aquí vale, venga ya, ya está ya está bien que nos va a decir eh, macho a venir a ayudar o a saquearnos pues un poco de a todo vale, a ver eh, ¿qué has dicho? ¿qué haga? rebeldes heridos tal, tal, tal vale, hay que recoger a los rebeldes y no sé dónde hay que ponerlo a ver, vamos a coger a este por ejemplo vale vale hay que ponerle aquí para curarlos venga, aquí quédate aquí vale, te voy a haber puesto en una de estas mantas pero bueno te he puesto un poco en la tierra la tierra también está bien, está bien hombre está fresquita ahora por la noche si está a gusto frío tengo frío este tiene frío a este le vamos a poner en una mantita entonces venga a ver venga, te vamos a poner aquí en esta rosita ¿te gusta la rosa? venga, aquí en la rosita ahí hombre viene a gustito está ahora vamos a ver a por el siguiente a ver amiguete ven para acá este no bueno este no se queja mucho así que la vamos a poner aquí entre los dos vale son heridas graves pero si Sufia es tan buena como Nefertari vivirán ¿sois Nefertari y tú buenos amigos? eso creo me salvó la vida cuando maté a Rudjek entonces ¿tú mataste a Rudjek? no me lo puedo creer por todos los dioses el brasero el fuego alertará al régimen ¿y por qué ha ascendido esa el fuego? es que es tonta nos han encontrado adiós hay que luchar vale venga venga bueno bueno es lo que vosotros sabéis ven aquí que te va a enterar ahora ven aquí pero tenemos el super golpe hombre vale 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 muévete 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 usted está muy bruto vale cogemos esto creo que se ha envenenado un poco ven 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 vale muévete un poco otra vez está desmareado vale muerto muerto adiós ostras madre mía fino fino le hemos dejado nos llevamos esto vale vale vamos a hablar con este hombre yo me echaré un vistazo a los demás tú ve a hacer algo con Sufia vale no nos deja hablar con él vale hay que hablar con Sufia Sufia es la responsable de esto sí 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 está tonta perdida ¿para qué ha encendido el brasero? si es que a ver a ver vamos a ver qué dice bueno 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 ahora se pone ¿qué pasa? ¿que estás tonta? así bueno yo lo amaba me prometió una vida mejor y me lo arrebataste ya veo eras la querida de Rujek el malnacido de tu amante mató a mi hijo no me das pena ninguna te hagas que morir ven adiós hasta luego qué pena de mujer era tan guapa la belleza no cabe en nuestra guerra la muerte nos fuerza a cometer errores nos engañó a los dos ¿tus hombres? la pila de muertos solo aumenta no hay tiempo para conseguir otra sanadora lo haremos nosotros misión completada sí señor cuando cae la noche pues nada así que la tipa ah hemos ganado una montura que es un camello vale muy bien muy bien muy bien vale esto no se puede apagar pues vale vale así que la otra ha caído aquí desde esta altura a cuerpo rey no sé por dónde ha caído pero el piñazo ha tenido que ser bueno ahí está ahí está ¿la podemos recoger? sí a ver vale sufia es que desde luego ¿cómo se te ocurre encender ahí el fuego? venga vamos a bajarla aquí la vamos a dejar en otro sitio que este no es lugar venga aquí en las mantitas aquí ¿eh? aquí te quedas en las mantitas ya si alguien te embalsama pues bien embalsama ¿cómo estás? sucia gemía desde luego menudo piñazo se ha pegado bueno parece que se ha quedado ahí no está muy mal vamos a ver vamos a hablar con este hombre que creo que se puede hablar ahora algo hablamos será mejor que te marches vale pues si solamente me dice eso me piro vale vamos a ver el el nuevo la nueva montura a ver inspiración se llama el camello cierto artista de Memphis considera este camello su musa toma ya o sea que esto es de algún dibujante o algo venga vamos a tenerle aquí seleccionado perfecto vale tenemos aquí a inspiración ven aquí inspiración hijo mío aquí está aquí está vale subimos en él mírale que chulo o chula no sé si dice que su musa será hembra a ver por dónde se sale se sale por aquí vale pues ya hemos hecho la misióncita esta que era más o menos la que estaba dentro de de esta zona vale que iba relacionada más o menos ah vale aquí está el puentecito vale y ahora teníamos una misión si os acordáis cuando matamos al cocodrilo que era la mujer esta vieja que se había cargado a la chiquilla iban a guardar a guardar luto en una finca o en su vamos en su casa a ver dónde está las lamas el reposo de Sidiana ves tras matar al cocodrilo Valle vuelve a visitar a sus amigos Otefres y Genut que siguen de luto están destrozados y necesitan su ayuda así que vamos a ir a ofrecerle su ayuda tenemos que ir a allí vale que es una misión secundaria tenemos que ir a mil y pico metros vamos a echar un vistazo a ver si podemos hacer un viaje rápido que nos va a venir mejor a ver por aquí por aquí vale aquí vale pues tenemos aquí un viaje rápido en Fayum en el Oasis de Fayum venga nos vamos para allá y ya más o menos es como un cabo suelto no vamos a dejar ese cabo suelto vamos a ir y a ver para darlos el pésame y todo eso y no sé qué tipo de ayuda nos necesitan pero bueno por lo menos nos hemos cargado al cocodrilo que era quien realmente mató a la chiquilla que la ahogó con una mala leche tenía así que con eso ya nos la hemos cargado vengada está la niña y ahora pues veremos a ver necesitará nuestra ayuda de alguna manera que se la vamos a prestar como no venga vámonos vamos a ir a su granja que está allí vamos a llamar a a nuestro nuestra musa vamos 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 con este camellico mira que chulo tiene colorcito así como rojitos naranjitas o marroncitos a ver firadelfia toma ya una vaca por ahí otra ubicación granero real muy bien muy bien vale vamos por aquí por aquí por aquí vale vamos a parar por aquí quédate por aquí venga nos metemos aquí a lo loco vale hay que ir allí vale están ahí arriba a ver si vale por aquí no por aquí no por aquí no que nos emocionamos vamos a entrar por como las personas mira por ahí a ver si podemos subir que está como en una planta superior venga sube vale por aquí tampoco vamos por ahí ah vale por aquí hay escaleras vale no hay nada que saquear venga subimos ah vale que están aquí vamos a hablar con ellos uy hay una cosilla para también para interactuar aquí en la mesa esta ¿veis? sí 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 vale ha saltado aquí la animática ¿qué es lo que pasa? amigo has venido me alegro ¿quién es? ¿y Genot? mi mujer está donde sea que suele ir taciturna y fría esta es a saber ya se marchaba eres un cerdo total me aburría gracias por el vino bueno 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 vaya a menudo Genot estará en el lago te llevaré con ella cuando estés listo avísame o sea que esta queda como una una guarrilla una guarrilla era seguro por lo que ha dicho vale aquí tiene un algo que tiene de actuar quejas de un granjero la gente se queja a este hombre vale se está quejando de Onofre vale 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 bueno la dejamos ahí una queja de un este vale o sea que si dice que que ahora hablas conmigo entonces seguramente se puede aquí hurgar por aquí no sé si habrá mucho para hurgar parece que no no hay mucho para interactuar por aquí vale eso está por aquí todo lejos vale pues nada a ver abrimos aquí un poco nada pues nada vamos a hablar con él porque no sé por qué ha dicho eso venga si no hay nada que hacer aquí venga vale machote ya está que pasa hay que seguirle o te ves que pasa que haces lo perderás todo lo sé ahora mismo no valgo nada para nadie pues entonces haz algo enfádate coge tu espada y pelea está enforrunchado pero no se ha dado la bebida o algo hace años que dejé la espada ah bueno vamos a coger este porque apolodoro prácticamente lo exigió pensaba que nos amenazaba una grave conspiración y ahora xadia está muerta algo grande pasa hiciste bien en ayudar fue idiota no quería pero genu insistió porque era nuestro deber si no le hubiera hecho caso xadia estaría que pasa ayuda a los rebeldes pero esto que pasa es parte de la misión o que fue idiota no quería pero genu insistió porque era nuestro deber si no le hubiera hecho caso xadia estaría viva ahora la que se está liando allí es cojonuda que ayudamos o que vamos a seguir prosigamos pues no no ayudamos habrá que ayudar aquí un poco no vamos vamos que se los cargan a todos bueno es que no podemos correr vale pues no no sé aquí esto se ha juntado aquí un poco la cosa estará allí hay un altar junto al agua vale se han cargado los rebeldes bueno nosotros vamos a lo nuestro aquí está aquí está me alegra verte genut ahora siempre está así está pues eso es normal desmoralizada apretar a su niña algo algo podría ayudar en siua tenemos un ritual cuando muere un ser querido lo intentamos tú mismo el ritual requiere algo volveré enseguida debo dejarlos con su pena me falta una pluma para el ritual aquí hay tierras pantanosas allí habrá pájaros ajá vale hay que ir a por pájaros aquí pobrecicos como han muerto aquí los rebeldes es una lástima porque claro estaban en medio de la cinemática vamos no era cinemática pero no podía hacer mucho no podía interactuar mucho la verdad y ha dado la casualidad que estaban atacando ayer los rebeldes los pobres pero bueno mala suerte ya a otra ocasión será vale hay que buscar a pajarracos vale zona de de investigación bandadas de garzas secas donde están las bandadas no se ve aquí un carajo de garzas por ningún lado a ver ah será esto si 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 uy no las marca vale venga vamos a acercarnos ahí no se las ve muy bien la verdad a ver parece que ahora sí uy se te pilló vamos vamos por ahí bien 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 la ha matado la ha matado nuestro águila si es que es la leche si es que es la leche nuestra águilita saqueamos tengo lo necesario oh bien 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 muy bien si porque parecía fácil pero no merma que nos ha ayudado nuestro fiel senu nuestra águila como ha ido a por una de ellas y la ha cazado si 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 me gusta me ha gustado me ha gustado mucho venga vamos a darle la plumilla para el ritual venga para que se le quita un poco la tristeza si necesitas grano cultiva más no es mi problema capitán uy se rebota no podemos sé que no extorsionas al granjero para que te dé grano porque sabes que eso implicaría infringir varias leyes equipcias como oficiales de payuno ambos lo sabemos verdad ostras la ha plantado cara toma ya como la ha plantado cara así por las buenas esposo mío debemos terminar con nuestro duelo debemos evitar que otros sufran ahora podemos evitarlo fuiste un luchador y es hora de volver a hacerlo hay que asesinar al capitán hombre pues para allá vamos si 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 son muy corruptos es que verdad se le va a quitar la tontería enseguida de la corrupción a ver toma 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 vale saca saca la peca vale tiene tiene su guarda de espaldas muy bien me parece muy bien toma toma esquiva esquivamos solo guarda de espaldas no pasa nada tengo aquí veneno tengo veneno que amasaba a todos vale muévete dos contra uno normal ven 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 si 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 a ver tu dispara cuidado muévete vale vale tranqui tranqui ahora que ahora que nos hemos encabronado toma 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 tú también que eres toma toma muerto va vale es que viene mucho vale bueno vale vale nos ha fundido no pasa nada es lo que pasa cuando nos ponemos como locos que no vemos el peligro nos hemos puesto muy locos ahora habrá que hacerlo un poco más tranquilo pero es que claro lo vemos y si casi se la mal vamos vaya ahora hay que hacerlo mejor vamos 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 a ver uy está muy lejos vamos para allá vamos que nos vamos donde le echemos aparecido a tomar por saco pues sí que se ha ido lejos el tío no pasa nada ahí va ahí va ahí va ah vale cuidado 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 vale también tenemos un momento mapa del mundo no disponible ¿qué dice? si yo lo que quiero es coger aquí el equipo eso y tenemos la última vez tenemos dardos envenenados hombre vale toma un poco de veneno toma toma envenenado un poquillo sí no pasa nada lo hemos envenenado un poquillo vale cuidadito cuidadito eh tranquilidad eh ah vale sí que son un montón bueno pero están envenenados eh vale vamos a ir quitándonos de en medio tú también que estás envenenado cuidado cuidado toma vale ostras cuidado cuidado aléjate alejamos nos alejamos nos alejamos un poquito hay que recuperar un poco de vida toma bueno la verdad es que la habilidad esta de embestir mira embestimos con esto y lo estiramos al suelo muy bien cuidado cuidado que estamos otra vez perjudicados tranqui 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 cuidado vale otro menos eh tranqui cuidado eh uff uff rodamos rodamos vamos 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 vale hay que esquivar hay que esquivar que estamos un poco perjudicados ah vale está ese tirándonos flechas que nos está fastidiando un poco vale tranquilidad tranquilidad cuidado cuidado es que son muchos eh si si vale otro menos tranquilidad cuidado vale 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 otro menos cuidado cuidado uff uff parecía que no pero si eh son duros vale uff cuidado que nos están tirando cosas vale si 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 uff cuidado uff vale uff madre mía que duros son telita tela vale habrá que utilizar otra otro sistema pero el tema del veneno está bien porque se van envenenando y tal lo único que no conseguíamos envenenar mucho claro tiene un montón de de gente podemos también hacerlo de otra manera matándoles sigilosamente quizás sería un buen una buena una buena idea por ejemplo a ver vamos a acercarnos aquí que al parecer vienen por aquí claro que viene con todo su guardaespalda y a ver a ver saca para el nivel 32 nosotros somos un nivel un nivel menos vale a ver si le podemos llamar ¿por qué no hemos matado a esa vaca egipcia? descuida el comandante le tiene reservado algo muy especial conozco a las de su clase orgullosas y desafiantes se cree intocable maldita sea aquí estás jugando a ver ¿quién viene? si viene este ¿me le podemos cargar? así muy bien muy bien muerto 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 me parece bien venga me voy a lejos me voy a lejos aquí no se ve el pimiento toma vale uno muerto o sea que a ver cuidado cuidado vamos ¿dónde estás? otro menos este es el que tira cuchillo hola como pega este ¿no? vámonos uff madre mía como pegan aquí esta gente venga por parte por partes por partes vale este es este es uff distraer al enemigo bien 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 vale vale vamos ven aquí estos son los como asesinos vamos vamos a ver pero pero que leches ¿alguno más? o ya estáis todos muertos ahora sí ahora sí la mejor manera era en plan sigiloso distraer al enemigo yo avanzaré pero si ya están muertos vale vamos a hablar con con que tenemos que hablar pero antes vamos a saquear aquí vale alguien dijo que la tercera va la vencida venga vamos a ir vámonos para allá vamos 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 no sé que ha dicho Valle que estaba ahí hablando mientras estábamos en la lucha a ver un baño ahí está un bañito nunca viene mal vamos a hablar otra vez con nuestra amiguete vamos que se viva querían matar a Genut pero murieron ellos les envidio bueno había que hacerlo esos soldados no parecen comprender otra cosa hay más el capitán seguía órdenes llevaba esta insignia ¿la conoces? sí y de nada bueno es del fuerte de Boubastros al este lo dirige otro malakia que se cree intocable Genut tenía razón todos seguirán sufriendo si no hacemos nada Valle vamos a necesitar que nos ayudes la tendrás pero tengo que hacer una cosa antes volveré pronto vale ah lo del tema de las plumas ¿no? el ritual sí, sí, sí va a hacer un ritual para que descanse se le quite tanto la pena a la mujer bueno a los dos Shadia mi lodo nadie más sufrirá como tú yo lo juro adiós mi rena cuajo nada libre por siempre bueno pues ya parece que se han despedido de ella como Dios manda misión completada el reposo de Shadia nueva misión luchar por Fayum vale aquí nos sale otra misión nivel 30 vale vamos a ver o sea que parece que no se acaban aquí las cosas luchar por Fayum a ver un comandante diplomático corrupto del fuerte de Teratá está arrebatando los generales a los granjeros de Fayum Bayer debe convencerlos para acabar con él ajá aquí seguiría otra misión de este hombre pues sí que va a haber misiones de este hombre la leche no sé qué tal será si será muy larga muy corta bueno de momento sabemos que aquí hay todavía misiones disponibles a ver qué tenemos primero de equipo vamos a ver aquí hemos conseguido vale una espada cualquiera la vamos a desmontar y un una masa pero tenemos otras por ahí mejores así que esta la vamos a desmontar vale y qué más había por aquí algún arco por aquí a ver qué arco hay arco ligero vale este sí que tiene buena pinta vale podemos quitar este de aquí por ejemplo aquí tenemos el otro vale sí podemos hacerla que le eches venga lo hacemos hablamos con él cuéntame que vamos a terminar con este hombre los soldados eran el principio hay que ocuparse de este comandante nos falta información hasta dónde llega la corrupción puede que el círculo de Ptolomeo no confiaremos en ningún filácter no podemos solos necesitamos a Fayún la mayoría la mayoría de granjeros teme hablar pero están enfadados los convenceremos pronto déjame hablar con el que estaba amenazando el capitán correré la voz vale qué tenemos que hacer hablar con el granjero vale tenemos que hablar con el granjero no parece que estamos lejos vamos a ver si conversando con ellos nos puede convencer y que luchen luchar todos juntos o algo ¿no? venga 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 vale bueno ¿por dónde nos metemos? aquí a lo loco venga 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 pisando todos los cereales todas las cosas venga 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 a ver ahí está cuidado 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 con los caballicos venga aquí a ver qué le pasa a este hombre vale a ver quema las piras con el granjero ah eso está muy bien hombre a ver saca la eso es quema quema está muy bien claro quema hay que quemar este uy ahí no parece que se ha quemado será tonto vale mira esa mujer se ha quemado sin querer desde luego vale hay más piras por aquí sí esta no se ha quemado bien del todo venga quémala quema 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 vale ahora sí hablamos con el granjero allí hablamos con él mira pobre mujer si ya esta se ha quemado madre mía lo siento señora se ha puesto en medio aquí está hombre vamos a hablar con él eh buen hombre no te vayas ahí estás hora de alzarse contra los soldados Otefres será tu aliado Otefres hace tiempo que nos dio de lado su padre era un buen hombre puso un nombre egipcio a su hijo y le apreciábamos pero lo que no pudo darle es un corazón egipcio Otefres significa satisfecho en nuestra lengua pero él nunca lo estuvo nos dejó a merced de hienas y cocodrilos pero los cocodrilos no son inmortales el capitán ya no está alzate seni corre la voz has vencido al capitán claro vaya estás como una cabra vale si tú estás dispuesto yo también correré la voz seni muy bien habla con Otefres vale tenemos que hablar con este hombre que le hemos dicho que sí que va a correr la voz el hombre este perfecto le hemos convencido venga vamos a hablar con él vamos que nos vamos vale este siempre está aquí en la parte de arriba a ver sube 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 por aquí vamos a pedir una tarjeta vale ¿dónde está? ahora perfecto hablamos con él no sabía que todo iba tan mal sabía que había problemas pero no tantos es mi culpa yo no quería ser responsable de Fayun es una herencia que me impusieron quería vivir aventuras en mi barco ahora lo comprendo rendirse es una opción y yo aún sigo vivo estarán en la villa por detrás tú ven conmigo soldados ¿dónde estás Malakia? ven aquí tenemos que hablar ¿qué dices? defiende a parece que han tomado la decisión por mí vale di que sí hay que luchar me alegra tenerte de vuelta hermano ¿dónde vamos? vamos bueno que se va se va vamos a toda mecha ya me he perdido ya me he perdido a ver no sé dónde se ha metido este hombre está ahí está ahí con ellos vamos 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 que loco ven aquí vamos vamos y si tiene una espada dice una espada es poco ven aquí oye no le mates que te quete que te quete vamos 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 uno menos ven aquí uff le hemos dejado finos vale luchas bien para estar jubilado mírese como se ha quedado se ha quedado un poco extraño ya veo ya pero no será suficiente van a seguir llegando muchos soldados heredé algo más que la fuerza contrataré un ejército privado si hace falta creo que sí tengo una idea mejor Bayek ¿me podrías acompañar aquí al lado? este se ha quedado aquí ya de calcamonía vale sigue a Genud vale la seguimos la seguimos espérate que voy a coger a este que se ha quedado un poco raro ahora 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 ya sí venga ya está ya está se había quedado ah claro se había quedado encima del otro venga vale seguimos vamos te sigo vale ¿dónde vamos? vale un caballito vale parece que se han espabilado tanto ella como él vamos a reclutar rebeldes con ellos no nos coloca contra Alejandría Alejandría no es ajena a las entrudas a veces se hacen favores a cambio de información o protección este tipo de alianzas son necesarias aunque extraoficiales muy bien así que vamos a reclutar rebeldes venga pues vamos a por ello vamos 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 si que corre bien el caballito vale vale ahora sigue gente mira que no nos siga nadie que nosotros vamos ahora en una misión en una misión y que no nos toque la nariz de nadie nueva región descubierta muy bien vale vale vamos al campamento yo te sigo debemos tener cuidado los rebeldes no suelen ser hospitalarios están al tanto y nos están esperando ay perdona que te empujo un poco hablamos si os informó desde filadelfia de mi llegada necesitamos ayuda perdéis vuestro tiempo no podemos ayudaros no queremos vuestra caridad ofrecemos comida materiales e información todo lo que buscamos a cambio es protección para nuestra gente he dicho que no unos soldados atraparon a nuestro líder en la presa en ese caso quizás podamos ayudar este es Bayek de Siwa tú eres Bayek de Siwa nos contaron lo que hiciste en la arena atizaste a los galos como un loco y creo que hoy volveré a ser el loco de que sí rescata al líder de los rebeldes vale hay que rescatar al líder donde está vale no parece que esté muy lejos vamos a llevar nuestro bueno tenemos a nuestro camellito ven aquí venga vámonos camellito dónde está el camino venga vamos para allá muelle de Cleclón ah vale que aquí está la zona chunga ya aquí aquí ya hay vale está por ahí vale cuidado vamos a tener un vistazo ah vale está ahí está ahí el el amiguete vale 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 el amiguete está ahí le vamos a ir a rescatar vamos a matar a ese como buenamente podamos a ver a ver si podemos si eso eso la idea es buena a ver que tenemos aquí tenemos los dardos envenenados a ver si le podemos dar no sé si le habremos dado vamos a acercarnos un poquito a ver ahora adios adios muy buena bucea 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 buceamos que así los podemos los despistamos los espero que podamos despistarle vamos vamos puede ser que le hemos despistado puede ser creo que le hemos despistado un poco tranquila cuidado todavía vale está allí donde va el tío el tío el tío así no escaparás cabeza hueca sí sí bueno dónde qué tira qué tira qué tira el loco hasta luego hasta luego muy bien vale ahí te quedas la liberamos escuta ¿quién eres atacando a los soldados así? ¿no temes despertar a Grecia? soy Bayek de Siwa y temo más a un Egipto dormido mira qué bonito el loco de Siwa mis hombres hablan de ti luchaste en la arena a una mano con furia net los tolemaicos no tienen posibilidades si estás con nosotros envenenado y muerto te necesitaré en el mío llegado el momento vale, vale, vale toma envenenamos toma y muerto muertito no dirías que ha muerto madre vale continuemos continuemos vale, vale pues parece que había muerto pues nada nos hemos cargado al tipo perfecto vale, escolta al líder no tiene un caballo o algo que le escoltamos mejor a caballo vamos, vamos líder claro, cuando le vean venir va a decir eh ahora, ahora, ahora el camino está despejado no te vayas necesito un favor Genut está en el campamento te pedirá ayuda para proteger a su pueblo te debo mi vida ten la seguridad de que así será muy bien y que me dirijo al fuerte de Bou Bastos tengo asuntos con su comandante tú frente a una guarnición bien equipada ¿estás loco? tal vez soy Valle de Siwa vale asesino al comandante del fuerte de Bou Bastos muy bien vale, esto nunca se acaba vale tenemos que asesinar al capitán nueva ubicación descubierta fuerte de Bou Bastos aquí pinta aquí pinta cosa seria es un vamos un no veis un fuerte de nivel 3 así que no va a ser fácil pues creo que esto lo vamos a dejar para el capítulo siguiente si os parece nos metemos en Adina pues estando ya bien preparados y y nos hacemos con el fuerte en el siguiente capítulo así que lo dicho hemos hecho una misióncilla por ahí como habéis dado cuenta secundaria hemos conseguido una nueva montura que es nuestro nuestro fiel dromedario fijaos que chulo y y nada hemos dado hemos ayudado a nuestros amiguetes a a a rezar con vamos hemos rezar con él con el tema de la chiquilla y en fin espero que os haya gustado el capítulo de hoy ha sido un placer como siempre compartirlo con vosotros muchas gracias por todo un saludo y hasta la próxima campeones chau